Así es, buenos días, Katy. Amable es que el evidente se trata de una víctima por atropello registrada la noche de ayer en el sector de La Estrella, en el distrito de Bugaba. Un bus tipo panel impactó a este joven de tan solo 16 años de edad que transitaba por la vía intraamericana con dirección a la ciudad de Madrid, mientras que el vehículo tipo panel viajaba con dirección al sector de la frontera cuando se da este atropello. Se trata de un menor de 16 años de la etnia nave Bugle, quien oriundo de la provincia de Bocas del Toro había llegado hasta el sector de La Estrella para trabajar junto a otros familiares en una finca privada donde mantenía ya un año de realizar estas actividades y pues la noche de ayer fue víctima de este accidente de tránsito. Vamos a escuchar declaraciones familiares de este menor cuando llegaron al lugar y concernados, observaban cómo se daba el levantamiento del cuerpo. Se vino para acá, entonces hermanos de él, entonces estaba Bocantos, entonces ahí estaba. Yo no lo mandé por acá, pero yo pensé que él fuera por ahí a otro China, entonces yo estoy buscando hacer atos por ahí por mi casa, mientras que yo no lo hallé hasta que el momento que yo me encontrara acá. Él tiene 16 años ahorita, él anda conmigo, yo tengo 27 años ahorita mismo conmigo y él anda. ¿Cuál es el nombre por todo? Ese mismo es el que está ahí. ¿Qué hacen ustedes por acá? ¿Trabajan? Yo estoy trabajando ya de un año por acá, él anda conmigo, él tenía 14, 13 años y él vino conmigo, hasta que llega este momento. Él fui detrás de papas en la cosecha, hasta que después regresé donde mí. Todavía yo estoy acá, pero no ha trabajado ahorita mismo, pero yo no sé qué pasó, qué idea entró a él, entonces él vino acá, por ahí yo no sé. Entonces yo estoy buscando hace rato, hasta que el momento que yo encontró acá. Una tarjeta de celular, había salido a buscar a ese menor de 16 años de edad cerca a una bomba de combustible del sector donde residían y es en ese momento cuando se da este lamentable accidente que cobró la vida. Ya se pudo conocer que el conductor del vehículo tipo panel o un señor de 75 años de edad, pues en el momento es investigado por las autoridades debido a este lamentable accidente que se convierte este menor en la víctima número 12 por víctimas de lo que es accidente de tránsito en la provincia de Chiriquí y la número 8 de esas víctimas por atropello en lo que va del año de la autoridad del tránsito. Han hecho un llamado a atención a conductores y peatones debido a los accidentes de tránsito que se están registrando en los últimos días en esta provincia. Compañeros, la información que tenemos desde la provincia de Chiriquí, Mayra, Madrid, Next Noticias. Compañeros, la información que tenemos en la provincia de Chiriquí, Mayra, Madrid, Next Noticias.